La exposición Barzakh, Entre Mundos, ha sido la propuesta ganadora de la convocatoria al-Nur, impulsada por Casa Arabe y Fruto España este 2021. Para reforzar nuestra propuesta comisarial, hemos seleccionado la obra de ocho artistas que viven y trabajan hoy en el Maghreb, sobre todo en Marruecos, Argelia y Túnez. Asimismo, queríamos rendir un sentido homenaje a Tony Serra, Abu Ali, que nos dejó en 2019, y del cual hemos seleccionado una de sus obras de 2010, Al Barzakh, ya que este concepto formaba parte de toda su trayectoria artística. En se basando en nuestra dimensión laboral, hemos decidido de repartir las obras de los artistas en las dos salas de Casa Arabe, para hacer en sorte que la primera sala sea pintada en blanco para representar su jeunas, su sueño y su rebelión, y la segunda sala, que sea dedicada a la memoria, pero también a la clase espiritual. Así que, todo en multiplicando los supports, y no solo se fijarse en un support que sea solo en papel, sino en el verano de los tisos y en el video también. Para nosotros era sumamente importante destacar el trabajo que realizan hoy diferentes colectivos y entidades en la región. Y es por eso que hemos querido invitar a formar parte de este proyecto a colectivos como COS Collective, que está en Marruecos, el Colectivo 220 en Argelia, y a espacios o instituciones como Rizom en Argel, o la Maison de l'Image en Túnez. Así que Barzhar Sudeo comenzó a la jeunas maghrébina, pero en el mismo tiempo es un estado de lugar en relación a esta jeunas en este territorio. Y es también una estrategia en relación a la memoria, a la memoria, a esta memoria que nos fuimos en nosotros, y que nos intentamos hacer resaltar a los otros, y que nos da su lugar en la reflexión y en el cuestionamiento. Esperamos que os guste y bienvenidos. Buongiorno.